Blanco, Mendoza y Asociados, Metrix, MX, Berumen y Asociados, confirman que es por lo menos dos por uno en las preferencias y adelante, muy adelante de Xochitl Galvez, la doctora Claudia Sheinbaum. En el caso de Berumen y Asociados serían 32 puntos de ventaja y pues yo no sé, yo no sé en medio de estas encuestas cómo se atreven, bueno sí sé porque son unos descarados, Bet, en el PRIANRED a publicar estas listas de plurinominales con puro pinche impresentable, perdón por el exabrupto diría el maestro Ricardo Sevilla, pero a ver qué análisis, qué podemos desmenuzar para la audiencia de Sin Censura de todo esto con una candidata que con estas encuestas, Bet, la sigue pendejeando. Y lo seguirá haciendo una y otra vez, querido Vicente, lo que vimos es que con esta precampaña, este periodo de tiempo que pasó los últimos meses, las encuestas reflejaron que Xochitl creció, pero solamente en reconocimiento y es que entre más gente la conoce, cada vez más gente está decepcionada o no le gusta, no votaría por Xochitl. Hemos visto que las encuestas reflejan entre un 30 o 40 puntos que le saca la doctora Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez, que a pesar de que más gente está conociendo a Xochitl, ya que no era un perfil pues tan nacional como si lo era la doctora Claudia Sheinbaum, pues lo que vemos es que la gente no quiere que Xochitl sea la presidenta, ¿no? Lo vemos en las encuestas e incluso también vimos a Roy Campos que por ahí estaba en uno de los programas que tanto les encantan a la derecha. Y justo hablando de cómo Xochitl Galvez dice que las encuestas están compradas solamente porque no le favorecen. También veíamos a Xochitl en un video de sus propias redes sociales diciendo que ella quería hacer una encuesta, pero no de las compradas, sino de las verdaderas, con la gente de las redes sociales. Bueno, Vicente, pues pone Xochitl una encuesta en sus propias redes sociales y la tuvo que bajar, la tuvo que eliminar por completo porque en esa misma encuesta que ella misma puso iba perdiendo. Si tú te metes a sus redes sociales, a mí de verdad me parece impresionante. Luego ahí en TikTok, que es donde están más los jóvenes, en los videos que sube la propia Xochitl, los jóvenes, las jóvenes se ponen ahí a evidenciar toda la corrupción, todo lo que ha hecho Xochitl, mintiendo, cambiándose de ideología. Una campaña pues camaleónica, ¿no? Que a veces ha querido quedar bien con la izquierda, a veces con el PRI. Luego dice que festeja mi ley, luego que ya no. No, la verdad es que Xochitl Gálvez ha sido un mar de contradicciones y bueno, lo único fenomenal fue esta caída tan grande, tan estrepitosa en las encuestas. A mí me parece que esto también habla de la politización que estamos viviendo en nuestro país, estos tiempos estelares, como lo diría nuestro presidente López Obrador, querido Vicente. Y bueno, vamos a seguir viendo porque a mí me parece que todavía puede caer más Xochitl. Pudiera parecer que no, pero yo creo que todavía le va a ir peor.